Estimados maestros, queridas maestras, quiero invitarlos a participar en la evaluación del desempeño docente 2016 para que esta opción sea analizada en su consejo técnico de zona y en su consejo técnico escolar. Como ustedes saben, uno de los principios rectores de la reforma educativa ha sido la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la Ciudad de México estamos convencidos, como lo constatan tanto los resultados de Planea como los de la evaluación del desempeño docente del 2015, que nuestros maestros frente a grupo son los mejores docentes del país y pese a ello no hemos podido lograr que todos tengan sus plazas basificadas. Ahora, por primera vez, el servicio profesional docente les concede a ustedes, docentes y técnicos docentes frente a grupo con plazas temporales, esto es, código 95 y 97, asignadas antes del 12 de septiembre del 2013, la oportunidad de participar en la evaluación del desempeño 2016 y de obtener un resultado suficiente, bueno o destacado, se les otorgará automáticamente la basificación. Con una ventaja adicional, si al inscribirse registran sus plazas y se obtiene un resultado destacado, recibirán en todas estas un incremento del 35% en su sueldo base por concepto de incentivos en la función. Esto deja de manifiesto que un docente puede tener ya dos plazas basificadas si pasa por este proceso y tiene resultados satisfactores. Ahora bien, ¿quiénes podrán participar en esta evaluación del desempeño? Uno, aquellos docentes, técnicos docentes de dirección o de supervisión en educación básica que obstenten una plaza en código 10 y que tengan entre 3 y 25 años de servicio. Dos, podrán participar también todos los docentes con plazas en códigos temporales si las obtuvieron antes de la entrada en vigor de la ley del servicio profesional docente, esto es, antes del 12 de septiembre del 2013. Es muy importante subrayar que la evaluación del desempeño docente es de carácter formativo, parte de reconocer los conocimientos y habilidades de ustedes, docentes y técnicos docentes en servicio. Es una evaluación que recupera información sobre las condiciones en que cada docente desempeña su trabajo en la escuela. Un objetivo primordial de la evaluación del desempeño es precisamente identificar las necesidades de formación para desarrollar acciones sistemáticas de formación continua, tutoría y asistencia técnica para mejorar las prácticas de enseñanza y por ende la mejora del aprendizaje de los alumnos. ¿Qué beneficios otorga en esta ocasión la evaluación del desempeño docente para los maestros frente al grupo? Uno, como ya lo mencioné anteriormente, el poder obtener automáticamente la basificación de las plazas temporales. Dos, el poder contar finalmente como docente con dos plazas basificadas. Tres, el recibir apoyo para su desarrollo profesional mediante la plataforma de educación continua de la subsecretaría de educación básica. Cuatro, el participar en el programa de incentivos en la función y poder recibir el 35% de aumento sobre el sueldo base 07 si obtienen un resultado destacado. Cinco, en el caso de que los maestros de asignaturas que obtengan un resultado bueno o destacado podrán ser sujetos a promoción por asignación de horas adicionales si existe una demanda para ello. Seis, todo esto aunado a un mucho mayor reconocimiento profesional. Ahora se preguntarán ¿qué riesgos tiene o qué desventajas tiene la evaluación? Déjenme decirles con toda honestidad que no le veo ninguna desventaja, no le veo ningún riesgo, ya que por un lado la evaluación del desempeño es una obligación consignada en la ley del servicio profesional docente que en su artículo 52 señala que la evaluación es obligatoria para los docentes y los técnicos docentes en servicio. Por otro lado, aun si el docente o este técnico docente frente a grupo tiene un resultado insuficiente, ese resultado no afectará su situación laboral, no perderá sus plazas temporales sino que recibirá el apoyo para formación y tendrá las oportunidades para modificar el resultado a suficiente, bueno o destacado. Así que debemos aprovechar y presentar la evaluación ahora voluntariamente y obtener los beneficios que ya les comenté. ¿Qué pasará con los directores y supervisores que todavía no obtienen sus plazas basificadas? También habrá esta oportunidad para directores y supervisores, solo que de otra forma. El proceso de regularización de la función para ustedes, directores y supervisores, se llevará a cabo de igual forma que en la convocatoria anterior, esto es, todos aquellos que vienen ejerciendo la función desde antes de la entrada en vigor de la ley y con base a la disponibilidad de las plazas para la regularización, serán convocados para realizar la evaluación del desempeño y con ello obtener ya su plaza de director o de supervisor. Ahora, ¿cuáles son los tiempos en la convocatoria? El 5 de octubre del 2016 se va a cerrar el registro. Entre el 15 y el 20 de octubre, ustedes recibirán de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente el dictamen de si cumplen con los criterios para evaluarse. Después, del 5 al 27 de noviembre, se van a aplicar los instrumentos de evaluación y el 15 de marzo del 2017 se van a tener los resultados de esta evaluación. Por eso, he considerado muy importante tomar estos minutos de su tiempo para invitarlos a analizar el tema en sus consejos técnicos de zona y en el colectivo docente en los consejos técnicos escolares. Yo les agradezco mucho su atención y vayamos a evaluarnos. Es el momento. Tiene muchos beneficios y si tienen alguna duda, como siempre, saben que estoy para servirles. Acérquense, comentenme, me mandan el mensaje y yo les responderé. Muchísimas gracias y que tengan un buen ciclo escolar.